... Las instituciones de Tranqueras están preparando su carnaval con mucho entusiasmo. El Centro Artigas Uruguay no escapa a la regla, estamos con representantes de la institución, directivos de la Comisión de Damas, y tenemos la grata compañía también de la soberana mayor del Carnaval 98, Natalia, quien nos va a contar alguna cosa también de lo que está pensando para su reinado en este Carnaval 98. Pero vamos a comenzar por el secretario de la institución, José Luis, para que él nos ponga al tanto de cómo se ha venido gestando el trabajo referente a Carnaval para que los socios tengan una actividad más de las que ya han tenido en el transcurso de la actuación de esta directiva. Sabemos que hay orquesta contratada, estamos en compañía de la Reina, la Comisión de Damas está trabajando con entusiasmo. Todo eso hace pensar en un panorama alentador, ¿verdad, José Luis? Bueno, buenas tardes a la audiencia de Canal 2. Sí, estamos trabajando ya desde hace unos cuantos días para llevar adelante el Carnaval de nuestra institución. Ya tenemos a la orquesta contratada, que va a ser sonido revelación de acá de Tranqueras. Estamos apoyando a un grupo local y estamos trabajando en conjunto con la Comisión de Damas, como decías tú, que está coordinada por la compañera Lourdes y que ya tenemos nuestra soberana, ha aceptado en los últimos días, Natalia. Y bueno, se está trabajando a gran ritmo, se está tratando de llevar adelante todos los detalles con el mayor cuidado posible. Es posible y ahora ya nos queda más que invitar a la muchachada joven a que acompañe a nuestra Reina para integrar su corte y nosotros dedicarnos un poco al arreglo de la institución y eso que todavía nos queda unas cuantas cositas para sacar adelante. Lourdes, ¿es posible que este año se retome aquella calidad de los bailes, calidad hablando de concurrencia, de animación? Sabemos que en los últimos años el carnaval en general ya no es el mismo, pero eso va a depender un poco de la concurrencia, del apoyo del socio, del entusiasmo que pongamos todos. ¿Tú qué le dices a la gente con respecto a eso? Tu invitación a venir a los bailes, a apoyar a la soberana también, cuya grata presencia tenemos con nosotros. Bueno, nosotros formamos una comisión de damas a fin de apoyar a la comisión del club para levantar el club y le pedimos a todos los socios de que colaboren y que vengan a los bailes que vamos a hacer, tratar de que sean como antiguamente. Y bueno, tenemos una reina, tenemos una corte linda y que la gente venga porque tenemos que levantar esta institución que es una institución que de muchos años siempre fue un motivo de orgullo para el pueblo. Cabe también acotar, a pesar del esfuerzo que se está haciendo, que corren otros tiempos, que las dificultades económicas ahora son un impedimento para algunas cosas, un limitante para algunas cosas que antes no había. O sea que la gente tiene que entender eso y hay que sustituir muchas veces lo que antes se lograba con la parte económica, ahora está con entusiasmo, ¿verdad? Viniendo a los bailes, apoyando. Sí, seguro, también hay otra cosa, nosotros estamos tratando de hacer cenas y tratando de crear nuevas cosas para que el socio tenga más cosas para venir a la institución, ¿verdad? Porque antes como que se habían aplacado un poco las cosas y ahora estamos tratando con la comisión de damas de formar nuevas atracciones para el club. Natalia, tú ya tienes alguna experiencia en reinado, si mal no recuerdo fuiste la reina de la forestación hace un año atrás, tienes un grupo de amigos que seguramente te va a estar acompañando, más o menos, ¿cuántos chiquilines tienes ya en la corte en este momento? Tengo unos 30, o sea, tengo más muchachos que muchachas, me faltan muchachas y por eso invito a los socios, a los hijos de los socios que me acompañen, que se acerquen, que no hay problema ninguno, yo acepto con... Siempre se dice que los trajes de la reina son una sorpresa y sabemos que en este momento se está trabajando, todavía no hay nada definido, pero, ¿tú cómo te sientes trabajando con las señoras de la comisión, sobre todo, que están ayudando a elegir la fantasía? Sí, yo estoy muy contenta, tengo el apoyo de ellas, los trajes no van a ser así una extravagancia, pero van a ser muy lindos, estoy segura que van a ser muy lindos, los elegimos y vamos a trabajar, van a ser... Bien, José Luis, repasamos los días de baile, creo que no tenemos clara la fecha, los números del almanaque, pero por lo menos los días de la semana de carnaval que le corresponde bailes al Centro Antigua Sur Uruguay. Bueno, como tradicionalmente, digo, los bailes en el club son el primer sábado, el jueves de carnaval y el último sábado de la semana. Esto ya es una tradición en la institución, se va a mantener, tenemos bailes infantiles el jueves y el sábado, el segundo sábado. Como dije, la animación es de sonido revelación, es una orquesta nuestra, nos gusta apoyar a nuestra gente y, bueno, pedimos al asociado la colaboración máxima o la mayor posible porque esto es para el socio y a ellos nos debemos, a ellos estamos volcando nuestro esfuerzo y la institución es de todos. Si todos venimos, vamos a lograr un carnaval muy lindo porque aquí lo que importa en definitiva es el ánimo de la gente y lo que la gente nos puede apoyar. Para ellos trabajamos y solicitamos que desde ya vayan pensando en una respuesta positiva para que todos juntos saquemos adelante nuestra institución. Bien, el capítulo de carnaval va un poco hasta aquí en este momento, vamos a seguir visitando a esta institución como a todas las demás, con Natalia, con Lourdes, con José Luis y con el amigo Baltazar, directivos de la institución. Hemos apreciado esto, creo que Lourdes quiere agregar algo sobre carnaval, sí. Sí, que el jueves tenemos el baile de la fantasía y queremos invitar a todos los socios y a la juventud que creen fantasías y que creen trajes como para animar el baile, que es el baile de la fantasía, es el baile del jueves. Sí, seguramente va a haber alguna novedad en cuanto a premios, esas cosas que se van a ir definiendo y con el transcurso de la semana con gusto lo vamos a ir difundiendo. Pero quería cerrar con José Luis sobre una actividad que también tiene embarcada la directiva en este momento, que no solo está trabajando en carnaval, sino en ese aspecto está buscando dinamizar áreas de la institución, en este caso para la juventud y más adelante va a ser para los adolescentes, pero primero vamos a hablar de esto, de la juventud, que es lo puntual y ahora. ¿Qué novedades hay con respecto a los bailables dominicales, José Luis? Bueno, mirá, son unos bailables que se empezaron a hacer con discoteca El Pico y concierto conjuntamente, se estuvieron medio suspendidos, y si Dios quiere ahora a partir de este domingo venidero ya, el próximo domingo, a partir de las 10 de la noche, lo vamos a hacer con la discoteca La Barra, que son dos muchachos de acá de Tranqueras también, que están empezando en esa actividad, y van a seguirse haciendo todos los domingos, es decir, domingo por la noche, a partir de las 10 de la noche, la juventud tiene para bailar en el salón de té de nuestra institución. Además, ya se ha venido conversando, y se está en el tapete, digamos, una actividad para esa franja de la juventud que está entre, digamos, los 12, 13 y 14 años, que a veces no se les permite ir por parte de sus padres ir a bailables ya de juventud de más edad. Estamos pensando en una posibilidad para ofrecerles. Creo que es bastante interesante, casi todos somos padres, algunos ya tenemos hijos en esa edad, otros todavía no, pero estamos silvanando la idea de los bailables matiné, justamente para esa franja de edad, en el cual los padres van a poder traer a sus hijos, acompañarlos o dejarlos van a quedar bajo el estricto cuidado directiva, con padres como todos. Y bueno, es darle una posibilidad a esa muchachada que tenga un lugar de esparcimiento sano, que va a llegar una invitación y a los padres, y queremos las ideas, las ideas que puedan tener también, y el beneplácito de lo posible, hacia este futuro emprendimiento, que posiblemente sea posterior al carnaval. Bien, les agradezco a todos. Cierro con Natalia, para que mirando la cámara, Natalia, le hagas una invitación, sobre todo a tus amigos, a la gente de tu edad, y también, por supuesto, a los socios mayores, y hasta a los niños, a los que te acompañen, apoyen el carnaval que tú vas a presidir. Sí, yo los invito a todos, a los socios principalmente, y que me acompañen, y también se acerquen a la corte, y los espero a todos en el carnaval.